Muy buenos días, vamos a ver cómo podemos crear un ajuste preestablecido de metadatos con nuestros datos de contacto. ¿Para qué? Pues para algo tan simple como incorporarlos en el momento en el que estamos importando las fotos a Lightroom. También nos va a servir si lo queremos incorporar una vez que ya tenemos las fotos importadas. Aparte de eso, me gustaría comentaros que ya tenéis acceso a los cuatro primeros cursos online que tenemos en josebarceló.com. Ya sabéis que son cursos a los que vais a poder acceder a través de una suscripción premium. Una vez que os abonáis a esa suscripción mensual vais a poder acceder a todos, todos, todos los cursos que estén disponibles en la web. Sabéis que os vamos a meter dos nuevas clases cada semana, con lo cual el contenido de los cursos, el contenido de la página web va a ir actualizándose periódicamente y continuamente vais a tener nuevo material para consultar y para ir aprendiendo a mejorar vuestras fotos. Bueno, cualquier duda, cualquier cosa que os surja, cualquier sugerencia que tengáis, sabéis que me la podéis hacer llegar a través del formulario de contacto que encontráis en josebarceló.com barra contacto. Vamos ahora sí al truco express y os enseño cómo crear ese ajuste preestablecido de metadatos con vuestros datos de contacto y cómo asignárselo a vuestras fotografías. Pues vamos a ver cómo podemos crear un ajuste preestablecido de metadatos con nuestros datos de contacto. Es tan simple como irnos al módulo biblioteca, al panel de metadatos y justo donde nos pone ajustes preestablecidos, elegir editar ajustes preestablecidos. Una vez que pinchamos ahí encima se nos abre esta ventana y aquí se trata de venir a buscar los datos del creador y decirle, oye, pues todos nuestros datos. Dirección, calle Vicente Tofiño 29. Le pongo la dirección de mi estudio. Ciudad, Palma, Estado, Provincia, Baleares. Código postal 07007. País, España. Teléfono 123456789. Correo electrónico info arroba josebarceló punto com sitio web josebarceló punto com y cargo fotógrafo o jefazo o lo que seáis cada uno de vosotros. Marcad esto porque si no no se guardará. Darle al TIC, comprobar que se han marcado todas las opciones y nos vamos a aquí arriba y le decimos guardar ajustes actuales como nuevo ajuste preestablecido. ¿Cómo le va a llamar? Datos, contacto, vídeo. Para que sepamos que es del vídeo de YouTube. Crear. Y simplemente hecho. Ya lo tengo creado. Cuando yo quiero aplicarlo, lo elijo aquí. Datos de contacto vídeo. Y si os fijáis, ahora no tengo datos de contacto. Pero en cuanto lo creo aquí, lo asigno aquí, se me aplican y esta fotografía ya tiene sus datos de contacto con los datos de contacto que tengo guardados en el preset. Lo bueno es que esto lo podéis aplicar en la importación, ¿vale? Tal y como os enseño en el vídeo correspondiente del curso de importación y exportación de fotos en Lightroom, que tenéis ya disponible josebarceló punto com, pues lo podríais aplicar aquí, ¿vale? En el panel de metadatos. Cuando estáis importando la foto, le aplicaría el dato de contacto vídeo y ya las fotos que importáramos se importarían con esos valores. Venga, seguimos con más vídeos. ¡Gracias!